... ...500 metros. Todo esto son 35 kilómetros de galerías. Y en cinco niveles, en cinco pisos. Vamos a entrar por nivel 4 y vamos a bajar al 2. En el 1 está el río, pero por encima todavía nos quedaría otro nivel. Vamos a ver. O sea, aquí tengo que pasar más aquí. Te va a hacer falta que te cuente por qué es comentosa. Es muy importante para el vídeo que Carolina siempre sea la primera en hacerlo todo. Martín, protegerme, Dani... Esto no me cuida en nada, ¿eh? No me cuida en nada. La póliza no cubre mujeres. No por nada, o sea... Te voy a estar cortando. Vaya vendaval. Madre mía. Vaya vendaval. 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 turbulento y se vuelve a abrir a otro régimen de la mina. Ahí en la boca es coventosa por eso, por la corriente de aire. ¿Qué ocurre en invierno? Aquí estamos a 12 grados. En el exterior puedes estar a 5 o a 5 bajo cero. El exterior hace más frío que dentro de la cueva. Esto es aire caliente. El aire caliente sale por la boca superior como si fuera una chimenea y el soplo ya no es hacia afuera, es hacia adentro. Si el salto térmico es igual, en invierno hay la misma corriente, pero hacia adentro. La misma corriente que tenemos ahora, hacia afuera. Física básica.